Las estatales El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Alejandro Uribe García, consideró que es necesario eficientar el transporte para reducir el uso de automóviles particulares, por lo que se manifestó a favor de la creación de un metrobús en la entidad y solicitó a las autoridades establecer una mesa de diálogo para iniciar el proyecto y así agilizar el proceso de disminución de los índices de contaminación dentro de la zona, llamada megalópolis. El secretario de Administración desmintió que el gobierno del estado se había negado a pagar las despensas al personal jubilado. No se cubrió el primer bimestre a petición de los mismos agremiados, a los que también ya se les otorgó el aumento a sus pensiones, por lo cual los 7.310.000 pesos dispuestos por el Congreso se empezarán a distribuir a todo el personal en retiro. La decisión del gobernador es, esto es para todos los jubilados y a todos los jubilados se les dará. Entonces repartiremos individualmente la cantidad que les toque. Por eso dice la asociación, nos quieren dar menos. No, es que les vamos a dar a todos. Al reportar que las lluvias y granizo atípicas para esta temporada de vestiaje, que se presentaron desde el miércoles pasado, continuarán hasta este viernes. El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua reportó que las presas del estado están al 33% de su capacidad en promedio, con lo cual se garantiza el abasto para el riego de más de 5.000 hectáreas de cultivo de temporal. Las nacionales El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, afirmó que se realizará una investigación transparente y abierta que llegará hasta las últimas consecuencias para conocer las causas de la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Tras confirmar el fallecimiento de 13 trabajadores por el accidente en la planta de Clorados 3 de la empresa PMV Mexichén Pemex, dio a conocer que ya están llegando especialistas independientes en la materia para realizar la investigación. Las internacionales El Sistema Nacional de Protección Civil informó que arribó a Ecuador el avión de la Policía Federal con víveres para abastecer a la población damnificada luego del sismo ocurrido el sábado pasado. El presidente Rafael Correa informó que el día de ayer se sintieron de nueva cuenta dos fuertes réplicas en gran parte del territorio de Ecuador y dijo que las réplicas van a continuar. Según la entidad, hasta el momento se registraron 540 réplicas de diversas magnitudes, algunas imperceptibles, dejando aproximadamente un total de 553 fallecidos. La llama olímpica se encendió este jueves en el lugar donde nacieron los Juegos de la Antigüedad para dar comienzo a un viaje de 15 semanas desde el sur de Grecia y hasta el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, donde tendrá lugar la ceremonia de inauguración el 5 de agosto. Pese a que el país está sumido en una grave crisis política y una profunda recesión económica, el responsable de la organización de los Juegos Olímpicos prometió que el evento unirá al país y va a ser historia. Gracias.